...sustentabilidad. Vamos por favor con la siguiente. Bueno, vamos a abordar el tema ya específico del tratamiento que evidentemente en una infraestructura primero tiene que pasar por el hecho del sistema de gestión de los residuos sólidos. Hay un concepto que quisiera que lo discutiéramos después, no en este momento, pero decir, por ejemplo, basura ya no es aplicable porque basura es algo que se desecha y hoy en día nos hemos dado cuenta que los residuos pueden ser aprovechados. Entonces, después de pasar por ese filtro de aprovechamiento, los residuos recién se convierten en algo que se va a desechar definitivamente. Para cualquier establecimiento, para cualquier infraestructura turística, lo más crucial es determinar si en su entorno va a existir un sistema de recojo selectivo o no. Porque la primera selección que se hace para hacer reciclaje, que es el tema más abordado, más utilizado, es que se tiene que hacer una separación primaria de residuos. Esta separación primaria es muy básica, pero tiene las razones para ser así de básica. Son tres grupos de residuos que por lo general se deben separar y esto es lo más fácil, si se quiere, porque son fácilmente identificables. Los que son orgánicos, de los inorgánicos y de aquellos que pueden ser sanitarios. No sé si alcanzan a leer, hay una lista larga de cada uno de estos tipos de residuos, ¿no? Pero, ¿por qué se los separa de esta manera? Porque evidentemente hay una orientación a que en algún momento el municipio o alguna empresa pudiera hacerse cargo del reciclaje a partir de esta separación primaria. No tiene sentido separar si no se va a recoger selectivamente. Es decir, los días martes basura orgánica, los días jueves basura inorgánica, etcétera, etcétera. Porque de otra manera, a veces nos han enseñado, y he visto muchos establecimientos, contenedores separados, ¿no? Perfecto, todos depositan la basura donde deben depositar, viene el recogedor y tronan todo adentro, que los hemos separado. Por eso es que es bien complejo, la siguiente, por favor. Pensar en que nosotros pudiéramos ser parte del proceso de reciclaje desde el principio hasta el final. Tienen que haber empresas especializadas por aquí. Esta selección es mucho más específica, ¿no? Residuos peligrosos, latas, vidrio, plástico, papel, cartón, ordinarios e inertes, biodegradables. Esa separación para nosotros ya implicaría decir, a ver, diferenciemos entre ordinario e inerte y biodegradable. Diferenciemos un poquito entre lo que es peligroso y es tal vez un material inorgánico solamente. Pero sí, se podría. Sin embargo, acá se está hablando ya de una separación especializada que necesitaría, si se dan cuenta, un recojo selectivo de 7 días. Algunas ciudades tienen esa posibilidad. No sé, en Bolivia no. Pero significaría que cada día se recoge un tipo de basura. O que en diferentes horarios pasan a recoger la basura de manera diferente. ¿Qué pasa en un establecimiento hotelero, en un establecimiento de albergue ecoturístico o en un restaurante? ¿Cuál va a ser la predominancia de residuos? Fundamentalmente orgánicos, pero no nos engañemos. Tenemos también residuos sanitarios, tenemos también residuos inorgánicos. Posiblemente menor volumen, pero los tenemos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Porque vamos a utilizar sistemas de separación siempre y cuando existan sistemas de recolección especializados en nuestro entorno. Porque no los vamos a generar dentro de un establecimiento, no los vamos a generar dentro de un campamento ecoturístico. Va a ser muy complicado. Necesitaríamos personal especializado para poder hacer aquello. Les explico por qué. Y esto ya vamos a ir un poquito más rápido porque ya me han pasado el cronómetro. Bueno, fíjense, 10 pasos para reciclar una lata de aluminio. Pero es buen negocio, les cuento. ¿Pero por qué es buen negocio? Porque fíjense la cantidad de intermediarios que están en medio. El que recolecta, el que distribuye, los que trabajan en las plantas que preparan el material para su fundición, los que la minan, los que hacen todos los procesos hasta volver a embotellar, perdón, a colocarle líquido a esa lata. Con el vidrio ocurre lo mismo, con el cartón, con el papel, con todo ocurre. Por eso, el reciclaje, más que una solución al problema, se ha vuelto una alternativa de generar ingresos. Y ahí hay un peligro. Vamos a querer siempre más insumos. Más botellas PET, porque genera plata. Entonces, se va a producir mucha más botella PET porque se puede reciclar. Y estamos nuevamente cayendo en el tema del consumismo desenfrenado. Se simplifica esto a lo siguiente. Para que un sistema de reciclaje sea eficiente, debe contarse con un sistema de recogida, con un sistema de proceso, con un sistema de fabricación a partir de la materia reciclada y, fundamentalmente, con clientes que estén dispuestos a comprar productos reciclados. Últimamente se le pone la etiqueta de reciclado a todos. Pero el producto reciclado no tiene la misma calidad que el producto de materia prima original. El papel es un claro ejemplo. Mientras más se recicla el papel, las fibras, gracias, son más fuertes. El papel es más débil. Y evidentemente nadie quiere comprar ese papel que es reciclado, porque es de menor calidad. Bueno, vamos a ir al tema que tiene que ver con la reutilización. Y fíjense, le he puesto creativa, porque esto sí está en manos de quienes pudieran tener restos de elementos que en vez de tirarlos a la basura los pudieran utilizar. Esta imagen nos dice claramente que el ingenio no tiene límites. Estas son habitaciones construidas en tubos de hormigón, tubos de alcantarillas, que lógicamente tienen las dimensiones apropiadas, para generar habitaciones dentro. Entonces, la reutilización no es solamente a nivel de hacer una pequeña manualidad. La reutilización se ha convertido inclusive en un arte, como podemos ver acá. ¿Identifican los elementos de esas hermosas lámparas? Básicamente botellas y algún metal que se está utilizando. Entonces, desafortunadamente digo, porque muchas veces nos dicen hay que reutilizar todo y empezamos a ser mamarrachos en la casa. Ahora, ¿quién se va a interesar en esto en un establecimiento de hospedaje o de alimentación? Bueno, tendría que tener mucho tiempo realmente para agarrar todo lo que ha utilizado y convertirlo en algo. Pero por ahí, la vena creativa de estas personas lo logra. Se necesita mucho ingenio. Mucho ingenio y hasta algo. El otro tema ya es más práctico. Y aquí quería abundar un poco en detalles, pero ya me han pasado esta que es previa a la roja. Se puede, por supuesto se puede, principalmente los residuos orgánicos, trabajarlos en pequeña escala. Está el compostaje, que les voy a explicar muy brevemente. Es un proceso en el cual reproducimos algo que la naturaleza hace permanentemente. La descomposición de elementos orgánicos. Solamente que aquí la controlamos en una compostera que se llama, una cajita que se puede construir fácilmente. Si vemos la siguiente imagen, por favor, ahí vamos a ver. Que no solamente se puede hacer, sino que en internet tenemos para descargar los manuales, las dimensiones, absolutamente todo lo que necesitamos para hacer nuestras composteras. Y si queremos compost, utilizamos restos de lo que quedaba en la cocina, del jardín, etc. Es un procedimiento relativamente sencillo que evidentemente hay que darle algo de tiempo. Hay que dedicarse a aquello porque se trata de controlar. No es un proceso que se dejan las cosas y punto, ya está. Hay que medir un poco los tiempos en los cuales hay que ir aireando. Es un proceso anaeróbico el que se desarrolla de descomposición. O más bien aeróbico de descomposición. Y al otro lado tenemos la posibilidad de hacer humus. Para hacer humus, si tenemos menos espacio y más, si se quiere la necesidad de hacerlo de una manera más especializada, se incorporan lombrices. Entonces, las lombrices se encargan de descomponer aquello, de desintegrar aquellos elementos orgánicos y generar humus que luego, lógicamente, se utilizará para el cultivo de nuestras propias plantillas. Bien, pasamos por la siguiente. Igual, rápidamente, aquí tengo un ejemplo de que esto ya se ha vuelto también comercial. Composteras de balcón. Es decir, no hay campo en las ciudades, no hay jardín, no hay patio. Perfecto, una compostera que se cuelga en el balcón y ahí se genera el propio compost. Pero claro, son soluciones que requieren pensar en tiempo, pensar en dedicación. Pero son soluciones. La otra es el biogás, o sea, la generación de energía a partir de los residuos. Claro, muchos piensan que la generación de residuos o la generación de biogás tiene que ser a gran escala y en granjas, porque evidentemente el principal componente del biogás o para la producción del biogás es las excretas de los animales que consumen plantas, es decir, vacas, puercos y otros. Sin embargo, se ha visto que también inclusive con residuos domésticos se puede hacer este procedimiento. Este procedimiento se lo ha patentado inclusive ya a nivel de composteras portátiles, que no tienen grandes dimensiones. Esta compostera tiene dimensiones aproximadas de 200 litros, más o menos, y genera biogás, es decir, gas metano que se puede utilizar para la conducción y cocción de alimento. En la siguiente imagen les puedo mostrar hay una compostera casera. Inclusive, lógicamente también existe la posibilidad de descargar manuales que nos permiten hacer nuestra propia compostera, perdón, nuestros biodigestores. Y estos biodigestores, evidentemente, especialmente orientados a campamentos ecoturísticos en áreas protegidas, son una respuesta adecuada, no solamente a dejar de generar basura y no saber qué hacer con las excretas de los seres humanos, porque ese es un grave problema, las lesrinas, los pozos ciegos, no funcionan. Listo, tiempo cumplido. Quiero mostrarles algo que tiene que ver con que para lograr esto no es necesario profundos conocimientos técnicos. Ya les he dicho, se puede descargar de internet todo. Se necesita fundamentalmente actitud. Pero, volvemos al principio. Es decir, ¿cómo se origina el problema? Para hacer proyectos de ecoturismo necesitamos ecoturistas con conciencia de sostenibilidad. Es decir, no vamos a pensar que va a funcionar el ecoturismo con cualquier turista que llegue acá. Tenemos que buscarlo. Porque hay grupos de turistas que están conscientes de que van a ir a un sitio a sufrir penalidades, pero a pasar excelente su tiempo en contacto con la naturaleza. Van a tener disminución de confort, por supuesto, pero van a tener elevadísimos grados de satisfacción en el momento de llegar a consolidar su vida. Y esta imagen es con la que me despido, ¿no? Turismo es cultura y es aprender a manejar nuestro medio ambiente. Gracias. Parece que todo ha quedado claro. Ahí tenemos la pregunta. Bueno, buenas tardes, apurándonos con el tiempo. La pregunta es, ¿qué instituciones y qué lugares ya están poniendo en práctica estos diseños simples para el tema de una reutilización o un desinclaje o una producción de la energía más sostenible a base de estos desechos o residuos? Bien, la respuesta la voy a hacer de manera genérica porque hacer menciones es como hacer omisiones también, ¿no? Entonces es muy difícil que yo les diga, fulano de tal ha hecho esta experiencia y le resulta bien porque a lo mejor me estoy olvidando de otra persona que evidentemente otra empresa que también lo ha hecho. Sin embargo, se han hecho ya en áreas protegidas como el Mariri, en zonas como Copacabana, algunos hoteles ya han visto la forma de usar energías alternativas y dentro de esa misma mirada, usar energías alternativas, por supuesto, han visto la forma de reducir la contaminación. Básicamente vamos a ver que nuestros emprendimientos en el Parque Mariri, por ejemplo, tienen que enfrentarse a ecosistemas muy frágiles y por consiguiente han sido los primeros en adoptar comunidades como San Miguel del Bala, comunidades como San José de Chupiamonas y han tenido la posibilidad de experimentar con estos sistemas, aunque no del todo. No tengo tampoco conocimiento específico de que si estos sistemas los han empleado de manera casera o han contratado empresas que pudieran haberles facilitado estos recursos. Gracias.